Arrancamos, ¿con qué? Señor La Voz Junior, cuénteme Se viene Pepo y Trullo Pepo y Trullo, muchas gracias La Voz Junior Me gusta esta versión juvenil Muy bien No sé, yo también me río como el señor Muy bien, Jocelyn versus Jura, Jura, Jura Las dos flaquitas de combate Así es Empezamos, a la cuenta de... Uno, dos, tres Ya estoy como dojado Ya estás dojado Muy bien, ahí están las chicas Delicaditas para jugar Muy bien, así empieza Muy bien, Jura, 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 Jura Versus Jocelyn Vamos Y ahí están enfrentadas una Contra la otra ¿Qué es lo que está pasando? ¡Pum, pam, pin! Ahí está Jura dando la vueltita Junto a Jocelyn Parece que está bailando las chicas Sí Están pelando naranja Están pelando naranja Están pelando naranja Las chicas Ahí, ajá Este, chicas, no es el rotor Chicas La quiere marear por eso Vamos, vamos ¡Alza, chicas! Le está haciendo la técnica ancestral del tagadá ¡Vamos, chicas, vamos! Parece que la va a sacar Parece que la saca Parece que sí, pero no Jura, vuelve al juego Parece que la va a sacar Pero no sé si es que no entiende Cómo es el juego Vamos, vamos, vamos Chicas, empujando, chicas Vamos, vamos, vamos Con fuerza Oiga, en este momento Usted creerá que hay falla de origen Pero no Así está la señal Lenta Eso Así están las chicas Bailando sobre el círculo Parece que la sacó Parece que la sacó Ya salió, ya salió Vamos a revisar Vamos a revisar No puedo, no puedo No puedo creer ¿Qué fue eso? No puedo El delicado punto se lo lleva yo Veamos, veamos la repe Ahí está Ahora, vamos, ve, Michela Espera, espera La sacan Vamos, ahí están Bueno, llega al punto de La siguiente sí la sacó Vamos a hacer la repetición Por si se les perdió Ahora sácame, sácame Sácame, sácame Muy bien chicas, muy bien Me gusta Ay, ay, ay Bien chicas Hicieron muchísimo esfuerzo La verdad Estuvo reñido Vamos Yo creo que no entendían Este punto es azul Jocelyn Jocelyn Jura, ¿qué pasó con Jura? Pero espérate Porque algo está pasando Espera, no, quiero preguntar ¿Qué pasó con Jura? Jura, llora ¿Qué pasó Jura? Así es esto, así se comienza Uno va aprendiendo con el tiempo Tiene que calmarse Para que siga las reglas Tenga sus estrategias Y coja fuerza Lunita ¡Ven, ven, ven, ven! Le voy a tratar de calmar Luna No, este Tengo un poco de impotencia Porque Luna No seas malo, Luna Porque en serio Yo prometí dar todo Y no lo estoy dando hasta ahora En serio Me siento un poco impotente Porque Quiero dar todo de mí No quiero Hacer quedar mal a mi equipo Pero mírame Cómo estaba hasta ahora A ver, Jura Este es su primer día jugando Todavía falta mucho tiempo Y lo que tiene que hacer es Entrenar Dedicarse Y va a ver cómo Poco a poco Va a ir mejorando Ninguna de las chicas Que entró Nació Saliendo Lunita, por favor Así que Poco a poco va a ir teniendo Más fuerza y más confianza Así que Ánimo Jura Que esto recién empieza Muy bien Edu Lunita Ya Eres el último, Luna Luna, no seas malo Señora Luna Así es Por favor Luna Compórtate A ver Este duelo me gusta Porque en todos Pero espérese Quiero saber ¿Qué técnica va a usar ahora? Antes usó la del palillo con la mosca Usted ahora ¿Qué técnica va a usar? Ya sé La del guantán asesino Tallarín saltado esta vez Tallarín saltado Tallarín saltado Me gusta Tallarín saltado Y espérese Usted también ¿Qué técnica va a ser? La del King Kong La del King Kong El monito recargado Ya no es monito Eres monote Dice Vamos a arrancar Vamos Cuenta Uno Tres Combate Combate ya dije yo Uy, uy, uy Dios mío Saltado va a lanzar Peligro Veo peligro Mira como le está haciendo la técnica del King Kong Y la técnica ¡Oh! 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 Ahí está John David Buena iniciación Así No No Es King Kong No es monito Es King Kong Es King Kong No es monito Por favor Si no tiene la canción No ponga esa Porque es King Kong Esos pechos no se golpean así nomás Aunque sea la de Godzilla Póngale Pero no le ponga la del mono Así es Así sea la de Godzilla Muy bien Vamos con otro duelo señores Renata versus Nikki La gatita Muy bien Ahí están Nicole y Renata Las coloradas Así es Se preparan las chicas para arrancar Esmeralda y Galápagos A la cuenta de Uno Dos Tres Combate ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Renata ¿Qué pasó? Renata ¿Qué pasó? Eso es como Como esa frase Como en Patá de burbuen Oiga Iba pero con toda la fuerza Y se le fue Carrera de caballo Carrera de caballo O empatan los azules Así que viejitos Depende de ustedes Vamos a ver si Nico Le regala un combate Perfecto a los azules En su espalda Está ese peso Arrancamos Dos Arrancamos A la cuenta de Uno Dos Tres Combate Ahí está John John No Oye ¿Por qué? Te defendí Te defendí Señores Y esta prueba Esta prueba Esta prueba Es No Pero no Tienen que hacer La técnica del King Kong Por favor La técnica del King Kong Chicos Por favor